¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo vídeo, saluda Lorenzo y bueno, por fin, ya WhatsApp, tras última actualización, nos ha traído la nueva opción para poder gestionar mejor el almacenamiento. Como decía, una buenísima opción, que para ello lo único que tenemos que hacer es entrar a WhatsApp, aquí en las tres rayitas de arriba, nos dirigimos y entramos en ajustes, luego entramos donde dice almacenamiento y datos, y después donde dice administrar almacenamiento. Como veis, esta es la nueva opción que ya nos trae WhatsApp, que la ha implementado en su última actualización. Como veis, tengo 24 MB de uso de los 11 GB que me quedan libres. Es un teléfono secundario, por lo que no tengo muchos archivos. Pero bueno, de todas maneras, vamos a entrar en el primer chat, porque aquí abajo nos aparecen todos los chats que tenemos en uso en este momento. Si damos a la rayita de arriba, nos lo ordena por más reciente, más antiguo o más grande. Aquí tenemos los archivos que contienen a cada chat del cual entremos. Aparecen las fotos, animaciones GIF, aparecen también los audios. Si queremos eliminarlos, seleccionamos uno, le damos a la papelera, ya a eliminar. O bien, lo que podemos hacer será seleccionar todos y los eliminamos todos de un plomazo. Como digo, es un teléfono secundario que no tengo muchos archivos, pero bueno, en este segundo chat entro en otro. Como veis, aquí sí tengo muchas más fotos. No las muestro porque son fotos de mi hija. Pero bueno, exactamente que antes, aquí selecciono una foto, puedo eliminarla individual o bien puedo seleccionar todo y eliminar todos los archivos que contienen ese chat. Y así lo podemos ir haciendo con el resto de los archivos. Como digo, es una muy buena opción que ha implementado WhatsApp en la última actualización y nos viene muy bien para echar un vistazo a todos los archivos que tenemos y poder mantener siempre el teléfono libre de tanto archivo basura que no sirve para nada. ¿Ok? Bueno amigos, espero que os sirva el vídeo. Ya sabéis, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte el vídeo con quien tú quieras y muy pronto nos vemos de nuevo en el próximo vídeo. ¿Ok? Un abrazo.